hola 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 qué tal mi gente hermosa estamos nuevamente por acá y en esta ocasión te voy a hablar de cuál es el negocio eterno en el que igual siempre vas a ganar dinero y sumamente lucrativo como ya ustedes saben los seguidores de este canal son los neumáticos los neumáticos es un negocio de larga data que sigue y seguirá en el futuro dando mucho 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 dinero siempre y cuando sepas cómo trabajarlo cómo llevarlo cómo hacer las cosas bien yo te aseguro que con el negocio de los neumáticos vas a llegar muy lejos de eso se trata el vídeo de hoy yo soy antonio ramírez por favor regálame un me gusta y si te interesa la información que te vamos a dar aquí suscríbete al canal sólo si te interesa así que vamos allá en mucha gente me preguntan antonio porque a ti te gusta tanto trabajar con neumáticos porque tú tienes una recicladora porque trabajas en talleres porque tienes talleres de venta y recambio de neumáticos bueno pues porque los neumáticos es un negocio que cuando sabes trabajar con él y cuando lo llevas a largo plazo y conoces muy bien el mercado donde se puede comprar neumáticos usados cómo lo puedes hacer en qué país cómo transportarlo qué tipo de negociaciones hacer para hacer todo lo más efectivo posible la logística que necesitas tener para conseguir los mejores neumáticos las mejores numeraciones cuando controlas todos todos esos parámetros es muy difícil que te va a llamar en este negocio porque porque una de las cosas que es tan necesaria como la comida es el transporte y la logística y para transportar y tener logística en absolutamente todo lo que tenga que ver en el mercado actual se necesita neumáticos un avión corre con neumáticos camiones corren con neumáticos autos corren con neumáticos bicicletas corren con neumáticos motocicletas corren con neumáticos y esto este tipo todo este tipo de vehículos van creciendo cada día más según pasa el tiempo va siendo una evolución constante entonces hay muchos negocios que tienen cierto tipo de restricciones ya sea porque el mercado no puede expandirse más porque el mercado muere dependiendo de situaciones ejemplo le voy a poner un ejemplo sencillo acabamos de pasar por una problemática que no puedo mencionar el nombre en el canal pero acabamos de pasar por una problemática en donde todos tuvimos trancados y todo el mundo tenía que usar mascarilla los que ingresaron al negocio de la venta de mascarillas al principio se vieron muy muy bien beneficiados porque era un material que todo el mundo necesitaba llevar una mascarilla no así es que pasa que ya pasó toda la situación que tuvimos viviendo y ya pasó todo eso y qué pasa ahora ya la gente no necesita llevar mascarilla yo me pregunto qué pasó con los emprendedores que compraron montones y montones y montones de mascarillas que ya no tienen la misma demanda que tenían en el tiempo actual qué pasó bueno pues ese dinero lamentablemente se perdió cosa que no sucede con los neumáticos porque porque pueden llegar nuevos modelos de autos pero van a necesitar siempre neumáticos pueden llegar nuevos modelos de moto pero independientemente del nuevo modelo de moto que llegue bueno van a llegar neumáticos puede que los modelos de los neumáticos cambien pero siguen siendo neumáticos entonces puede darse la situación como se da muchas veces de que llegan nuevos modelos de de rines nuevos modelos de aro pero también se pueden adaptar los neumáticos es decir es un negocio muy adaptable a la economía y ya ustedes han visto otros vídeos que yo he presentado en donde puede el mismo auto usar diferentes tipos de numeraciones de neumáticos eso quiere decir que tú siempre vas a tener un abanico de posibilidades de venta siempre y cuando sepas cómo encaminar tu negocio dónde ubicarte cómo conseguir la mejor calidad y los mejores neumáticos y eso va a hacer que tu negocio sea muy difícil de que caiga porque es una mercancía es un producto muy demandado diario la mayoría de personas que trabajan van en vehículo van en moto van en bus van en avión todo necesita neumáticos entonces siempre procura que cuando vayas a introducirte a un negocio sea un negocio que puede que se vea mermado por algunas situaciones porque ningún negocio es tan 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 al 100% seguro pero que aunque hayan recesiones aunque hayan momentos difíciles que sea un negocio de que se venda aunque baje la demanda pero que se venda y eso es lo bonito del mundo del neumático ejemplo tuvimos vuelvo y menciono por ejemplo una situación en la cual nos vimos dos o tres meses que no pudimos movernos ok el negocio del neumático bajó pero inmediatamente eso pasó se reanudaron los viajes por carretera se reanudaron todo lo trabajo y todo entonces tu negocio vuelve otra vez a surgir así que el que quiera saber cómo puede investigar cuál es el negocio más lucrativo y a largo plazo todo eso está en el internet infórmate busca cuál es el objetivo que tú quieres alcanzar con tu negocio y cuál sería el producto ya sea neumáticos o cualquier otro tipo de de productos que tú puedas comercializar pero siempre enfocándote hacia dónde irá ese negocio al futuro si se mantendrá en el futuro que es muy importante que es para mí lo principal y ya luego entonces implementa tu estrategia de venta estrategia de marketing y te deseo que te vaya de la mejor manera por favor te pido que me regales simplemente un me gusta si te agradó el vídeo yo soy antonio ramírez este ha sido todo por hoy hasta la próxima